Mi gente bonita de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y me encanta un montón que ustedes y yo estemos acá compartiendo este espacio. El día de hoy les tengo un video bien chévere, pero sobre todo espero que se queden hasta el final porque el día de hoy hay saluditos. Al igual que espero que me puedan apoyar, ustedes ya saben cómo. Dejen por acá su like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Al igual que no se pierdan la oportunidad de ir a chismosear mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Así que bueno, ustedes ya saben que siempre acá en la descripción les dejo el link directo de los videos a los que reacciono para que vayan y se suscriban a los canales originales. Dejen su amor, sus likes y bueno, sin más preámbulo, hagámosle porque a lo que vinimos vamos. El título de este video es Iniciar a operar la nueva refinería Olmeca de Dos Bocas el próximo mes de julio del 2022. Como quien dice, esto ya llegó. Y bueno, es que las refinerías, aunque ustedes no lo crean, va a marcar una diferencia muy grande y es algo muy, muy importante. Al final del video les explico a lo que me refiero, obviamente complementando con la información que me va a dar el video. Así que sin más, hagámosle porque a lo que vinimos vamos. Conociendo México, me encanta. Refinería Olmeca La construcción de la refinería Olmeca de Dos Bocas sigue avanzando. Al concluir su gira de trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador evaluó los avances de la construcción de esta mega obra en Tabasco y refrendó el compromiso de entregarla en julio de este año. Durante la tarde de este domingo 13 de marzo, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador supervisó los avances de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, uno de los megaproyectos insignia de su mandato. ¿De dónde es él, Tabasco? El tabasqueño aseguró que en este 2022 se iniciarán operaciones en la nueva refinería, mientras que la coquizadora de Tula comenzará a funcionar a partir del año 2023, situación que beneficiará al país en cuanto a la autosuficiencia energética. Exacto. Asimismo, el presidente precisó que, desde hace más de 40 años, en México no se construyó ninguna refinería y aseveró que se cambiará la política de vender petróleo crudo y comprar gasolinas. Señaló que para el desarrollo de esta obra se generaron 30.000 empleos, y adelantó que estos trabajadores, una vez que se termine Dos Bocas, se trasladarán al Istmo, para construir 10 parques industriales y seguir aprovechando toda esta fuerza de trabajo. López Obrador resaltó que, para la construcción de la refinería de Dos Bocas, se hizo una inversión de 9.000 millones de dólares, sin créditos y con dinero del presupuesto público. Otro aspecto que resaltó López Obrador fue la cercanía estratégica del puerto de Dos Bocas para trasladar del extranjero el equipo necesario para extraer y refinar combustibles del puerto, los cuales servirán para abastecer de gasolinas y diésel a distintas comunidades. Asimismo, reiteró que el precio de los combustibles en el país es de los más bajos a nivel mundial. Además de la refinería Dos Bocas, el próximo año entrará en operaciones la coquizadora de Tula, Hidalgo, con la planta Deer Park de Texas que impulsará la autosuficiencia en turbosina, diésel y gasolinas. No hace falta hablar mucho, son las imágenes, las que hablan. Estamos en la refinería de Dos Bocas, vamos a terminar esta obra en julio de este año, de acuerdo al informe de Rocío Onale, del director de Pemex, Octavio Romero Ropesa, y también del almirante Ojeda, porque lo estamos haciendo de manera conjunta, es el gobierno de la República. En pocas palabras, es una inversión de 9 mil millones de dólares, no créditos, dinero del presupuesto público, por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana. ¿Qué va a significar todo esto? Producir, y aquí está Carlos con nosotros, el gobernador de Tabasco, producir en esta refinería Olmeca, el 20% de todas las gasolinas que consumimos en México. No es nada más de ir a la gasolinera, hay que tener este insumo, este combustible. Y ya saben, habían transcurrido más de 40 años sin construir una refinería. Vendíamos petróleo crudo y comprábamos gasolinas. Ya estamos cambiando esa política, ahora vamos a producir todas las gasolinas en nuestro país. Vamos a hacer autosuficientes. Miren, esto. Lo que implica para él, todos estos equipos. Estos vienen de la India. Estamos en una coquizadora, es para sacarle el último jugo al petróleo. Y que se produzca diésel, gasolinas, que no se desperdicie nada. Esto también significa menos contaminación. Mejor que el ambiente. Miren, más el paisaje. Ya estamos antes de hacer el viento. Y es más. Lo estratégico. Nada más piensen cómo se podría llevar a cabo una construcción así si no es en el puerto de los jóvenes. Todos estos equipos se traen por barco. Además, esta es una terminal. Aquí llega a un millón de barriles diarios de petróleo crudo. No tenemos que hacer instalaciones especiales. Aquí tenemos el puerto para, repito, trasladar todos los equipos para sacar combustibles por el puerto, para abastecer ciudades y también con esta refinería y con la refinería que se adquirió, cuando se compró la parte de Shell, en Texas, insisto, para finales del año próximo somos autosuficientes. Y algo más. Debe ser un orgullo para Pemex, en especial para los trabajadores de Pemex, para los técnicos de Pemex. Y, desde luego, para todos los mexicanos. El precio de la gasolina en México es de los precios más bajos en el mundo. Imagínense, en Estados Unidos cuesta 32 pesos el litro y aquí 22 pesos el litro de gasolina. ¿Por qué? Bueno, porque se está rescatando a Pemex, no hay corrupción, hay eficiencia, se está trabajando día y noche. ¿Cuándo iban a terminar? En tres años una refinería así, en el periodo neoliberal. Estaba empezando nada más en robar y robar y robar. Ahora es distinto. Un saludo desde aquí, desde tierra de Cereagua. Estamos muy contentos. Además, se generan muchos empleos. 30 mil trabajadores. Esta refinería. Y una vez que terminemos este año la construcción, a otra cosa, mariposa, porque tenemos que construir las partes industriales en el mismo. Y toda esta fuerza de trabajo se va a ir trasladando allá para que no deje de haber empleo, trabajo y bienestar para los recursos. excelente información. Nunca voy a parar de sorprenderme. Es algo increíble y cada vez que conozco y veo y aprendo más de las megaconstrucciones que van a hacer bajo el mandato del presidente AMLO, lo primero que llega a mi cabeza es alguien que me explique el porqué de los detractores. Yo entiendo y vuelvo y digo sí, yo sé que es un grupo de personas pues que como dicen por ahí les daban su pedazo de tajada y ya no. Pero digo y la gente de abajo y la gente del pueblo ¿qué pasa? porque si usted es mexicano y tiene unos recursos económicos bajos y es detractor déjeme decirle que usted debe hacerse una autorreflexión y decir estoy del grupo equivocado. Si usted es una persona que venía acostumbrada a tener privilegios y todo el cuento pues no entiende no entiende a la perfección pero si no pues ahí sí como que hay que chequear como dicen en inglés hay que ver qué es lo que está sucediendo aquí y aquí no me paro de sorprender de todos los proyectos que este señor ha logrado porque ya lo ha hecho como lo hizo con el aeropuerto Felipe Ángeles y como lo está haciendo en este momento y él dice mijos es que es para aquí es para allá es aquí en julio y si él está dando una fecha estoy segura de que lo va a cumplir así como lo cumplió pero espérense que no es solo ese dice que apenas terminamos aquí y nos vamos para el Istmo que ya sabemos que es para transportar de un lado del océano al otro porque el canal de Panamá es muy pequeño entonces va a ser una parte fundamental en la economía de México también ah pero también tenemos el tren Maya ah y creo que por ahí también hay otra refinería en proceso ¿cómo les parece a ustedes si tan felices estaban con los presidentes que tenían antes? me imagino que tuvieron que esperar 40 años y aún así no se construyó nada imagínense ustedes de las grandes tajadas que se estaban llevando por todas estas construcciones públicas y para el estado y el pueblo y bla 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 9 mil millones de dólares algo así dice él ah pero lo mejor es que no estamos endeudados y no solo eso a pesar de la pandemia y a pesar de todas las circunstancias pues México también tiene los precios más bajos en el mundo en la gasolina disculpa sí así como lo están escuchando ni siquiera un país como Estados Unidos tuvo la capacidad de tener una buena gestión en ese aspecto y esa es la razón por la cual hoy en día acá en Estados Unidos todo está costosísimo empezando por la gasolina ustedes saben que si la gasolina sube pues todo sube porque hay muchísimas cosas que funcionan alrededor de la gasolina entre eso lo más importante el transporte de la comidita entonces si el transporte sube la comida sube y si la comida sube pues ese es nuestro diario vivir entonces ni siquiera Estados Unidos tuvo la capacidad de hacer una buena gestión con todo el tema de la pandemia súper endeudados y con la inflación que nos llega literalmente al cuello al borde de una crisis económica si es que no ya si es que no la estamos viviendo ya en este momento o sea no es fácil y que México haya tenido la posibilidad de salir victorioso sin deudas y al contrario construyendo emprendiendo haciendo para el beneficio del país como dice él ah lo que pasa es que ahora sí lo podemos hacer y lo podemos hacer muy bien usando todos estos recursos y en este tiempo extra porque adivinen qué pues es que ya no se roban la platica ya no hay corrupción como antes ¿no? obviamente quedarán sus me imagino yo sus personas que tengan ciertos cargos todavía que tengan como esas malas costumbres es que el que el que derreteo derreteo es el que le gusta arroba arroba pero es un proceso de transformación y ya hicieron lo más importante si el que está ahí encargado de llevar el barco está en donde tiene que estar pues es más fácil ¿no? es más fácil aparte que para él se nota que es un orgullo muy grande que este proyecto lo esté llevando a cabo en Tabasco porque sabemos que él es tabasqueño entonces me encanta eso sobre todo el tema de generar autosuficiencia en México en todo el sentido de la palabra porque él no solamente tiene esa política de austeridad de oiga ahorremos y miramos cómo es que podemos hacer las cosas yo siempre he dicho que manejar el país para él debe ser para él y para todos los presidentes muy de un tema de una compañía una empresa obviamente a otro nivel muy grande pero es literalmente eso es literalmente ver ok qué números tenemos qué dinero nos entra qué dinero nos sale qué tenemos que invertir qué tenemos que hacer y cuando los recursos se usan de la manera correcta suceden cosas como estas entonces uno dice wow él está apuntando a la autosuficiencia y al uso correcto de todos los recursos lo vimos desde la parte eléctrica con la reforma eléctrica que pues vimos que no se pudo llevar a cabo porque los intereses del grupo de los conservadores o los de ultraderecha que ya sabemos cuáles son sus objetivos de lucrarse y de continuar ahí lucrándose del dinero del pueblo que eso ya se sabe que es una rosca que viene por muchos años eso es como una plaga como una maleza que es muy difícil de arrancar entonces pues no se dio pero aquí lo tiene en su cabeza en su proyecto y aún así dijo bueno de todas maneras vamos a nacionalizar el litio que es otro de los recursos también bien importantes y ahora pues le está apuntando a la refinería de los petróleos ¿no? porque vuelvo y repito es que la gasolina lo es todo entonces dice oigan en vez de estar vendiendo la materia la materia cruda o la materia bruta por así decirlo del petróleo crudo se lo venden a otras compañías no sé Estados Unidos Europa no estoy segura exactamente quién me imagino que principalmente Estados Unidos lo mandan para acá lo procesan y lo devuelven en gasolina obviamente a un costo muchísimo más caro es como si ustedes tuvieran el material para hacer los zapatos pero no hacen los zapatos en su país sino que venden el material de los zapatos lo llevan a otro país y cuando se lo devuelven se los venden a ustedes ya los zapatos hechos pero a un precio pues obviamente muchísimo más costoso ¿no? es exactamente lo mismo entonces el presidente dice no pero como así si tenemos lo más importante tenemos el material ahora es cuestión de colocar las empresas que funcionen para crear justamente todo este tema de las gasolinas y no sólo de las gasolinas sino también del diésel porque él dice bueno vamos a utilizar hasta el final todos estos recursos entonces uno dice si él está apuntando a la autosuficiencia pues obviamente que a nivel económico le va a beneficiar y a ver les explico el mundo todavía necesita apuntarle en un camino a las energías verdes es cierto tengo que decir dos cosas de eso la primera es que el tema de las energías verdes y limpias no son tan limpias ni son tan verdes como no las han hecho creer ni como no las han hecho pensar yo los invito a que se informen a que lean a que vean documentales serios donde les muestren cómo es que se hacen estos procesos para obtener y explotar de la tierra todos estos recursos que se necesitan para generar esas energías verdes no es tan verde como parece no es tan sencillo como parece y no es tan fácil como parece así que lastimosamente tenemos que seguir buscando estas tecnologías que nos permitan usar estos recursos de una manera no tan dolorosa para la tierra finalmente es la realidad y la segunda es que así se hiciera de todas maneras es un proceso porque en estos momentos ustedes van a una gasolinería y no todas las gasolinerías cuentan con puntos para cargar por ejemplo los carros eléctricos ¿verdad? hay muchísimas cosas que todavía tenemos que modificar para que se introduzca un 100% este tema de los carros eléctricos de las energías completamente verdes como lo acabo de mencionar donde justamente también el litio es un ente es un puntito bien bien fundamental porque es que el litio es de los principales elementos necesarios justamente para hacer el uso de estas nuevas tecnologías entonces me encantan todas estas iniciativas que el presidente está haciendo con estas refinerías y le está apuntando al crecimiento de México así que me encanta como vuelvo y digo no me paro de sorprender de cómo la mente de este señor le da para hacer tantas cosas o sea o sea cómo él puede tener la visión tan amplia de decir estoy haciendo esto estoy haciendo esto estoy haciendo esto estoy haciendo esto aquí acá o sea yo como digo en inglés I barely can handle my life escasitamente puedo manejar mi vida cómo sería tener la cabeza bien puesta para poder generar todos estos proyectos y hacer todas estas cosas una vez más reafirmo mi admiración hacia el presidente AMLO no tengo ningún interés pero es que no necesito ser mexicana y no necesito ser politóloga súper dotada para darme cuenta de este tipo de cosas y para una vez más reafirmar que ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener en Latinoamérica despertemos porque si México tuvo un despertar de conciencias una transformación y pudo encontrar un líder que luchó por tantos años para llegar a ser lo que está llegando a ser hoy en día porque el resto de Latinoamérica no podríamos es un proceso pero el que se puede se puede así que a mí me encanta si México está bien a mí me va a hacer eso muy feliz porque estoy segura de que ellos también van a seguir muchísimas negociaciones con Latinoamérica y pues ya sé y conozco unas que ya tienen establecidas con Colombia así que me encanta además de que México por su ubicación es un país que está recibiendo personas de diferentes nacionalidades tanto todos los que vienen de Sudamérica todos los que están en Centroamérica y todos los que intentan pasar a Estados Unidos ¿no? muchos de ellos son refugiados políticos de diferentes partes inclusive de Europa en estos momentos que están pasando estas guerras de Rusia bueno muchísimos lugares en el mundo y algunos llegan a México y dicen ¿saben qué? no, está bien no necesito moverme acá tengo una calidad de vida buena puedo conseguir un trabajo puedo acomodarme puedo acoplarme y muchos deciden quedarse entonces si México está bien y le puede tender la mano a todas estas personas inmigrantes pues súper súper bien eso me encanta así que bueno pasemos a los saluditos ese ha sido mi aporte y mi opinión mi humilde opinión personal así que ahora sí pasemos a los saluditos en esta ocasión quiero darle un saludito nuevamente a José Aarón Dueñas saludos mi meji colombiana hermosa mándame saludos acá te mando saludos nuevamente José Aarón Dueñas oigan les cuento que tengo una muy buena memoria no sé creo que mi mente puede recordar ciertos detalles y una de esas cosas son los nombres tengo la facilidad de recordar nombres y aparte soy muy visual entonces cuando ustedes me dicen oh mándame el saludito yo tomo la foto generalmente no se me olvida el nombre por eso es que a veces me vuelven a preguntar oye mándame un saludito y yo ya te mandé el saludo porque generalmente tengo buena memoria entonces a veces lo hago como en estas ocasiones porque sé que pues claro como se pierden mis videos qué belleza entonces no los ven pero lo entiendo entonces digo ok está bien por otro lado tengo a Abdul Mohamed interesante nombre qué hermosa sos vos mándame saludos bendiciones muchas gracias muchas gracias por el apoyo por los comentarios por estar por aquí conmigo de verdad la aprecio un montón y por último tengo a Carlos Hernández dice hola hermosa mándame un saludo en un video saludos y gracias Carlos Hernández aquí está tu saludito te agradezco un montón a ellos y a todos ustedes muchísimas gracias ustedes no tienen ni idea de lo que aprecio el apoyo que ustedes me dan y si quieren seguir mostrando su apoyo hacia mí ustedes ya saben cómo es muy sencillo lo único que tienen que hacer es darle un like a este video suscribirse a mi canal y activar la campanita al igual que darse una pasadita por mis otras redes sociales TikTok, Instagram y Facebook eso ha sido todo por esta oportunidad hoy estoy con este pelero por todo lado ustedes ya conocen mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 Gracias por ver el video.